Ya nos regreso aquí con la pausa comercial con María Verónica. Usted no sabe quién es, pero ella nos va a hablar de algo muy importante. Nuestro currículum. A la hora de buscar trabajo, a la hora de presentar y tener buenas opciones en la parte laboral, se nos complica bastante. No tan solo porque le ponemos mucho trabajo a lo que hemos pedido, sino porque socialmente no estamos bien capacitados con el idioma inglés. María Verónica, un gusto de tenerte aquí en la tarde de ustedes. Bienvenida, y hoy vamos a hablar en inglés. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias. Sí, efectivamente, como tú mencionabas, el idioma inglés es uno de los factores determinantes al momento de postular a un trabajo. Y aunque parezca sorprendente, solo un 25% de los chilenos podría decir que habla inglés. ¿25? Sí, yo veo a todo el mundo cantando y cantando. Bueno, eso es con mucho optimismo, pero la verdad es que cuando ellos postulan a un trabajo, escriben que efectivamente hablan inglés, pero los estudios y el censo que se realizó en Chile demostró que efectivamente ese 25% no es pobre y que en realidad estamos hablando de mucho menos. ¿De cuánto sería? Si hablamos solamente de los chilenos diríamos que sería un 4,5, un 5% de personas que efectivamente pueden mantener una conversación en inglés y de manera fluida. O sea, puedes decirle a ese turista que se le va a acercar dónde está la calle y decirle, la calle está ahí, acá, que son muy pocas palabras, solo un 6%. O sea, muy, muy poquísimo. Poquísimo. Felizmente tenemos algunos inmigrantes y personas de otras nacionalidades que sí hablan inglés y entonces el número de personas viviendo en Chile que pueden mantener una conversación en inglés sube a aproximadamente un 10% de la población. Por eso que en el Ciencias de las Mediciones se dice que tenemos un porcentaje que no es real porque está tomado con los gringos, con los extranjeros que están acá. Claro. En inglés, bueno, tú eres profesora, te lo manejas muy bien, pero no es difícil manejarse en el inglés. No, la verdad que no. Las entrevistas de trabajo están muy pauteadas, se puede preparar con anticipación y la verdad es que, claro, no, existe en Chile muchos institutos o organizaciones que se dediquen exclusivamente a prepararse para dar una entrevista en inglés. Pero podemos obtener alguna información de internet de la cual podríamos prepararnos para pasar una entrevista más o menos digna. Lamentablemente, la persona que no pasa esa entrevista lo ve reflejado en su salario. Exactamente. Porque una persona que pueda manejar el idioma inglés puede pedir hasta un 41% más de sueldo. O sea, te sube gran parte con su salario. Muchísimo. De saber inglés. Además, el inglés, María Irónica, está en la información que está en el internet. Mucha gente, toda la documentación que llega, llega normalmente. O sea, en el inglés que se le dice inglés técnico. Exacto. Pero también es necesario tener un mínimo conocimiento de un inglés técnico. ¿Cómo podemos incentivar a las personas o aconsejar a los jóvenes, a los adultos, para que no le pierdan el miedo a mover la lengua? A mover la lengua aquí en los días. Bueno, existen diversos métodos para aprender inglés. Hay desde tener clases particulares hasta pasar por institutos o también descargar programas de YouTube o de la internet. Ver algunos programas en YouTube. Incluso hay sitios que están dedicados a enseñar inglés, como tú decías, a través de las canciones, en las cuales uno escucha la canción, determina qué es lo que están diciendo y después contesta algunas preguntas con respecto a las canciones. Pero yo te escucho decir YouTube. Yo digo YouTube. ¿Y tú cómo dices? YouTube. ¿Y? 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 ¿Por qué por la retención o por el miedo de pronunciar? No. Tiene que ver, y en eso aconsejamos a todas nuestras oyentes, tiene que ver con la exposición al idioma. Cuando tú tienes un bebé y quieres que esa persona, cuando se transforme en persona adulta, habla inglés, debes exponerlo desde el momento en que nace hasta cuando, lo más que pueda, hasta que se endurezca la mollera. O sea, ah, eso sería como a los 17 años, creo. Eso es lo que se endurezca la mollera. Eso es lo que se endurezca. No. Pero hablemos de, hablemos que cuando ya se, definitivamente los huesos se asientan y ya es más difícil poder hablar como hablaría un nativo. Los niños tienen la capacidad de poderlo lograr no... Rápidamente. Rápidamente ellos trabajan en el idioma como si el idioma se tratara de cajones independientes. Es increíble como ellos lo hacen. Y para los adultos, para los jóvenes es bien importante porque muchos tienen pretensión de emigrar, de ir a otros países a estudiar, de hacer, no sé, posgrado. Y normalmente son en otros lugares. O sea, el que no está preparado con el inglés muchas veces ve truncada o ve detenida esta posibilidad que se le está dando en algún lugar simplemente por no saber el idioma. Exactamente. ¿Cuánta gente dentro de tus clases o de la gente que va a aprender inglés emigra, se va, llega hasta la mitad, es mucho o termina? Que abandona los cursos. Que abandona los cursos, sí. Yo creo que un buen porcentaje, muy alto, abandona los cursos. ¿Y por qué es manera única? Porque les cuesta aprender o no están concentrados, no les importa. Yo pienso que tiene que ver con un problema de metodología, sí, porque normalmente los profesores nos seguimos a un libro para poder hacer más viable el seguimiento del curso y del avance. Pero todos los cursos de inglés, si tú te acuerdas de todos los libros que usaste, todos parten de la misma manera, por lo menos en tres unidades, ¿no es cierto? Que es saludar, que es decir, lo que tú sabes hacer. Y eso se va repitiendo en todos los libros. Entonces, cuando tú enseñas a una persona con un libro, esa persona parte muy motivada porque tiene motivaciones extrínsecas del punto de vista, por ejemplo, de obtener un trabajo, mejorar su currículum. Entonces, esa persona parte con mucha motivación, pero prontamente se da cuenta de que le van a pasar lo mismo que le pasaron en el curso que ya había abortado anteriormente. Y entonces se forma un círculo vicioso y la persona vuelve a abandonar el curso. Y no lo que es la importancia de lo que es el inglés en esta era y en el día de mañana. ¿Hay alguna palabra, María Verónica, que cuesta pronunciarlo a los jóvenes, que les cuesta? Management, por ejemplo. Management. 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 Toda la gente te dice management, management y otras formas distintas que he escuchado. Y es un poco simpático también cuando buscan trabajo y tú les preguntas, bueno, ¿qué nivel tienes tú? Medium, te dice el 80% de las personas. Medium es como que se estuviera comunicando con un muerto la persona, yo pienso, porque en realidad su nivel es intermediate. ¿Un líder que podría ser intermediate? ¿Te das cuenta cómo uno no va a dar cuenta y va copiando? Sí, te va diciendo cosas que también. ¿Otra animalía que nosotros confundimos y decimos mal que tenemos? ¿Te recuerdas de algo? No, pero es catastrófico, es pergunzoso a veces, porque yo me doy cuenta que he intentado hablar unos idiomas a veces cuando te preguntan algo, y he visto la cara del extranjero y es como, claro, ¿qué dijo? Mira, te voy a contar algo, está la leyente. Yo sé hablar un poquito alemán, entonces en Suiza, en Alemania estaba, y yo quería goma. Esto dice, eine Goma, en alemán, y yo decía, eine Goma. Y la chica que me atendía se sonreía y como ella le decía, eine Goma, y le mostraba los chicles, yo soy fanática de los chicles, y ella sonreía, y un día llegó, a ver, yo le digo, ella siempre se ríe, cuando yo le pido chicle, y él me dice, ¿cómo le pides? Yo le digo, eine Goma. Yo le digo, no, tú me estás pidiendo condón. Es algo totalmente distinto en la pronunciación. Así es que yo he llegado a esa tienda, como llegan muchos de nuestros amigos, cuando en inglés yo venía en alemán y decía tranquilamente, ¡ay, me goma! O sea, uno con dos, qué vergüenza. Bueno, esas cosas uno va metiendo y piensa que lo hace bien. ¿Recomendaciones, María Verónica, para no pasar vergüenza? ¿Toma algún curso de inglés, aparte? Sí, yo pienso que hay inputs por todos lados en inglés, y es bastante importante, primero, estar claro para qué quieres inglés, porque mucha gente dice, yo quiero aprender inglés, pero no sabe para qué. Entonces, como no tiene claridad para qué, se mete a un curso de inglés de estos con libros que yo te mencionaba, y pues entramos de nuevo al círculo vicioso de que las tres primeras unidades me van a matar la motivación que traía, y se retira. Entonces, quizás tener mucho más claro para qué quiero yo el inglés, ir con propósitos específicos. Yo no enseño, por ejemplo, inglés para... Yo no enseño inglés para propósitos generales. Ya. Yo solamente enseño inglés para propósitos específicos. Es decir, yo enseño inglés para marinos mercantes, específicamente. O yo enseño inglés específicamente para ingenieros mecánicos. Sí, específicos. Específicamente. Entonces, la idea es que tú me digas para qué quieres usar el inglés, y yo diseño un programa para eso. Y así es bueno ir con las ideas claras. Y regalarlo. Por supuesto, acercarse a un profesor y decirle, bueno, estas son mis opciones, yo quiero, no sé, obtener un trabajo. Quiero que me prepares para obtener un trabajo, pero no... Quiero aprender inglés. Claro, no se puede hacer. Es como de cero a cien pedir, quiero aprender inglés. Eso es un sueño. Para no pasar de estas vergüencias que yo he pasado a muchas amigas más, vamos a tener que modelar, ver para qué queremos en inglés, y cómo lo podemos usar. María Belénita, quiero darte las gracias por estar aquí. Bueno, yo te voy a pedir de ti en mi pescado alemán, y tú me te despides con tu excelente inglés. Te voy a decir, gracias, bonita, por estar aquí en el programa La Tarde de Usted, y espero verte unas semanas más para que tengamos aquí a los amigos al tanto del inglés, porque es importante. Gracias. Ok, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de este inglés, que poco entendimos todos, vamos a la voz de conversión y ya volvemos. Gracias.